¿Y tú qué te crees? Empiezo a grabar de nuevo Es que tenéis 5 años ¿Y tú? ¿Y tú quieres un premio? ¿Y que quieres un premio? ¡Venga ya! Es que yo he movido, pero calzado Ya estoy poniendo esto, coño Otra nueva final Cambia las equipaciones ya, cambia, cambia Que no, que no, que no, que no ¿Que no de qué? Que no Si con esa no ha ganado nada Es que no, no, es que con estas dos equipaciones no me ha ganado nada Nada Permanencias Concentración Concentración, señores Un poco hay que cambiar el escudo entonces también Puede ser el último partido de... Don Pene, ¿cuácaso? Ya comunicó al club que si el club descendía Eh... El jugador rescindiría su contrato Y se desvincularía del club Vale, y juegan con C1 Juegan con C1 Juegan con C1 Lo tomo en el campo Central Recuerdo que hace unos meses este mismo club Estaba entre los más grandes de clubes pro Llegó incluso a cuarta división Cuando, fútbol de película Cuando, fútbol de película Cuando fútbol de película Cuando fútbol de película Una mala gestión del club hizo que descendieran administrativamente a quinta Y los malos resultados deportivos le hizo embargar a séptima división hasta la situación que estaba hoy en día A día de hoy, se encuentra en séptima división Bueno, vaya, ¿qué hace? Y jugando por el descenso a octava Escúchame, esta gente no son nada del otro mundo ¡Que te calles, bocaza! ¡Andrés Prieto! ¡Qué pesado que yo con bocaza! ¡Qué balón! ¿Así que quiere David Segura, no? Comenta, Santi, comenta que hagas ganado como un Rockerly David, tú quieres a Andrés Prieto, no el portero, no? ¡Que te calles! ¿Cómo voy a querer yo a Andrés Prieto? ¿Y cómo sabe en qué está Andrés Prieto en el mercado? ¿Lo has dicho? No, no te habrás metido, ¿no? ¿A dónde? ¿Es dónde? ¿A dónde me meto? Te ha dicho el código casa, ahí ¡Ay, se le ha preguntado, se le ha preguntado! ¡No! ¡Sí! ¡Pero que ya está metido! Es que para desinstalarte el juego después te sale de la liga ¿Qué liga? Si le vas a preguntar el código a casa para meterte en la liga Y si después dice que te va a desinstalar el juego porque es que ni siquiera sabe jugarlo No me lo creo, no me lo creo Por el juego Mala papá, eso no te metas, piche Bueno, Carlos Martínez Que todavía no ha empezado en su trabajo ¿Carlos Martínez? ¿Carlos Martínez? ¿De verdad me vas a comparar con Carlos Martínez? ¡Golaaaa! ¡Al Marturo Vival! ¡Vaya golazo de Loren! Tengo 100 millones de euros Un cartador Ese gol lo llega a meter en el de Loren y le chupan la polla un año y medio No, no No tiene por qué ese Messi Uno del Barcelona, cualquiera ¿Habéis visto cómo cae todo el tío? Vamos a centrar en el partido La liga gollo 2 ¿Por qué va a ser la liga gollo 2? ¡La liga nuestra! La mantiene Don Pérez Guacaso Retrasa el balón para el set Atención a la pérdida Pérdida defensiva Que puede ser muy peligrosa Viene a la cobertura Recupera Vamos Otra vez Otra pérdida defensiva Viene a la contra Dejo el disparo estaponado Quiere sacarla Y el mamó Viene a la contra ¿Dónde va? Valor a la banda Recibe Don Pérez Guacaso Apertura a la banda Pisando a Arias Valor al segundo palo No llega ni Don Pérez Guacaso Y tampoco López O Rey Santi El ruso 5 años Joan Jotain Marapa, más te vale acordarte de tu contraseña Y salirte de la liga Y salirte de la liga, ¿eh? Como antes de desinstalar el juego Antes de desinstalarte el juego Te tienes que salir de la liga Yo, yo me salvo, yo me salvo O sea, a ver el equipo Que él habrá tocado Porque como te desinstalar el juego Y no te acuerdas de tu correo Que es lo que hizo el Marroso el año pasado No, no, no Yo me acuerdo Encima lo tengo con auto-complicar O sea, que se me pone ese Don Pérez Guacaso Va a pisar línea de fondo Recorta Don Pérez Guacaso Saca al centro Al segundo Palo López Al larguero Al larguero Y el mambo La tuvo el conjunto visitante Para ponerse por delante del marcador Y viene otro ataque más El valor a la banda Ya pisa a Aria al extremo Valor al segundo Palo Fuera de juego Se llaman fuera de juego de López La gana Don Pérez Guacaso López Le filtra un valor a Don Pérez Guacaso Rechaza la defensa Viene la contra Se marchan del lateral Pero no de Don Pérez Guacaso Se da la vuelta Ojo a la patada Que le acaban de dar Da la ley de la ventaja el colegiado Que mostrará la amarilla En cuanto salga la pelota afuera Porque es que la entrada Ha sido de una dureza Por lo tanto Viene el ataque Bien López En ayudas defensivas Ojo Viene Sin Sandú El balón para López Queja de obstrucción El árbitro que no señala nada Ojo que la pelota le cae a Don Pérez Guacaso Abre a banda para el lateral Se incorpora al ataque Saca al centro Aquí era Don Pérez Guacaso Que tarada El central área López Esto es un asedio Concentración Otra ocasión clarísima Ten cuidado con las almas Que no acaba la portería La saluda el portero Viene Ruby El segundo palo El segundo palo Ruby que la pone Centro muy pasado Se eleva para despejar el lateral La pelota que sigue En juego Viene la contra Viene Don Pérez Guacaso Se abre la banda Apertura para el lateral Se incorpora al ataque Juega para el medio Para Sin Sandú Sin Sandú en la frontal Despeja la defensa Descanso Cero a cero Al término Los primeros 45 minutos Ya ha terminado Saborío Se llama nuestro otro equipo Mira el equipo de Marapa Joel Roble Arias Jonathan Silva Mangala La Guardian Dica Yrigoyen Guardado Fernando Rafinha Pionesisto Asensio Vaca José Lu Y toco de cambio Esto es normal Esto es normal Real Murcia Tuitea Termina Termina el partido En la ciudad deportiva Deportiva Bahía Sur De Cádiz Por la cara Y tuitear San Fernando Y yo quería comprar José Lu Tuitear San Fernando Ayer ganamos 2-1 En Bahía Sur Pero el rival Era otro Y etiquetar Murcia Porque ha perdido 2-1 Viene la contra Viene el ataque Por banda Recupera el central Quiere salir Ahora Y el mamo Juega por el medio Don Pene Guacaso Apertura la banda Dios Perdida de balón Esto es un partido Vida de vuelta Cuidado Un pegadito A la línea De K La pelota Que se mantiene En juego Recupera Don Pene Guacaso Nueva A contra Ahora Por parte Del conjunto Azulino Balón A la otra Banda Cambio de orientación Que no salió Bien Atención A la presión Alta La saca Bien el conjunto Local Viene el ataque Recupera Don Pene Guacaso Apertura Apertura Don Pene Don Pene Guacaso Que parada Que parada La pedía López El segundo Palo Solo Don Pene Guacaso Que arremate Arriba Que ya venga ya Tío Las está teniendo De todos los colores Don Pene Guacaso Que viene Tira 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 Joder Que cerrado Cerrado Ni cerrado Como única Va a salir Súper recta La bicicleta Tío Chote Para un lado Recupera La pelota Nuevamente Sin sandu Para Don Pene Guacaso Apertura La banda Puede sacar El centro Lo saca Raso Será Saque De banda ¿Va? Ojo La pelota Dentro Del área Se anticipa El defensa De maravilla Entraba Limpia Don Pene Guacaso Encarando Le tira El desmarque El compañero Ese no es Recupera López Que bien López Sorteando El rival El balón Para sin sandu Cuidado Este miedo Me ha salido Estaba fuera Del campo Cuidado El disparo Gol Primer tiro Y manda callar Encima Primer tiro Y manda callar Encima Hombre que tiene Toda la cara De mi picha Y ella malecita Aquí yo por favor Santi por lo Un ultra ofensiva Ya Impresionante Que vayan ganando Este partido Esta gente Se reanuda El juego Vaya patada Vaya patada Vaya patada Amarilla El carapilla El carapilla La pongo La va a colgar Sin sandu Al área La quiere Don Pene Guacaso La quiere López Ahí va el valor Ahora el segundo palo Remata Don Pene Que parada Venga ya Guillo El remata La media vuelta Don Pene La casa Vamos Manda callar Manda callar Recorta distancias El conjunto azulino Que necesita un gol más El empate No le sirve Vamos ahí Joder Vamos Ojo que recupera Sin sandu Combina para Su compañero Apertura la banda Para Don Pene Guacaso Que se anticipa De un defensa Don Pene Guacaso Don Pene Guacaso Pinsando línea De fondo Don Pene Guacaso Que la pone Atrás No aparece Nadie Recupera Bien López López Que se va A la vuelta Le puede pegar La tapona El defensa Viene la contra Buena Anticipación Ahora va El defensa Una vez más López Y abre Don Pene Guacaso López Que la cambia Toda El balón Para Don Pene Guacaso Don Pene Guacaso Que le va A pegar Saque de esquina La busca Don Pene Guacaso En el primer palo No llega A elevarse No aparece nadie Ahí Para el rechace Fuerza Al saco De banda No, no Que de ahí No llega Si, si Sin sandú Sin sandú Don Pene Guacaso Que le va Que le va De la fontal Del área Como la clava De cabeza Ojo Que recupera López Quiere más Quiere más El conjunto Visitante Balón Demasiado Largo Recupera Don Pene Guacaso Como está El partido No, atención A la pérdida Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Estás picando Los guerreros El mister Debería de Retrasar Las líneas Ya está retrasada Luego explicarme Cómo va Fue Fue De Carrasco De Fue Nuevamente La ganan De cabeza Atención Ahora Qué bien El ataque Ahora mismo Se mantendría En séptima División Y el mambo Pero vamos a ver Cómo se desenvuelve El partido Saque de banda La saca Sin sandú Eh No Eh Hay falta Hay falta Minuto 80 Quedan 9 minutos De partido Más el añadido Alón arriba Demasiado arriba Tanto que no hay nadie A la controla de pece Cuidado Se pide Fuera de juego La pelota Que sigue El remate Arriba La tomo Lechita El caraposo Balón arriba La ganas Lechita Si está viendo este vídeo Chúpala Chúpala No hay Ay que la ha fallado Y ese tío Fuera de banda Fuera del niño Y yo Pero es que como Van vestidos La pierna Sin sandú El remate No La saco de puños El guardameta Sigue la pelota Un juego Ir al desmarque Don Peneu Acaso No Y ese nombre Minuto 87 De partido Viene Don Peneu Acaso Haya no No Se le puede Pasar factura Atención Atención Al ataque Se va hacia atrás Se mete en T3 Mete la pierna Y recupera Cuidado Que no saque el centro Despeja Don Peneu Acaso Y el mambo Que está a dos minutos Que se han añadido Te palpa la tensión Recupera el defensa La pide López López No va a llegar Sigue el Un minuto Un minuto Segundos Medio minuto Para que concluya El reencuentro Ojo El último ataque Atención La saca Defensa Nacional Es Increíble El partido Que acabamos De presenciar El Que confirma Su permanencia Se hablaba De la salida De Don Pérez Igual caso Y al final Unsel El que marca Los dos goles Para darle La permanencia Al equipo Sin Rubén Ganamos Ahí está Ahora que Ahora me explica Es como va el juego Que no te vamos a explicar nada Yo de verdad Que he pensado Pero y a ti No te interesa El fútbol Es que Un tío Que permanece Dime la cantidad De Madrid Ahora que me interesa Tapa mira Mira Es que puede Si